Cuando hago algo, lo hago con mucha entrega Nada me hará cambiar Nada se interpondrá en mi camino ¿Qué tengo que decirte? Para que no te vayas No te separes más de mí Hazme el favor y dime Dime que puedo hacer amor No, no, no Te tengo y no tengo nada Estoy tan cansada de estar separada Ya, ya no voy Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should've changed that stupid love I shouldn't be here to leave you here If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Go, now, go Walk out the door Just turn around now You know I won't go anymore Weren't you the one who tries to break me with goodbye? You think I crumble You think I lay down and die Oh, no, that I I won't survive Oh, as long as I know Heart of love I know I'll stay alive I've got all my love to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive Hey, hey ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y callar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me hablas así Y mueves cada parte de mí Ay, mi amor Qué bello eres Y lo serás por siempre Huye, sube y vuela El amor coloca Y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Pero engancha de ella Escondido Como un animal herido Esperando su final Nadie pudo Esperar su corazón Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Huye, sube y vuela Monta en una estrella El amor coloca Y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Pescando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre puntos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Y que nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí Nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender Lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y que mil años con el tiempo Y que mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí enloqueciéndome un pie por la cara mía esta noche por el día de hoy You're here There's nothing I fear There's nothing I fear My heart will go on Never Yo no quiero ser otra en tu lista Yo no quiero ser otra en tu lista Yo no quiero ser otra en tu lista O en tu colección Yo no soy muñeca que no opina Esa no soy yo No, no, no Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho amor Y te pongo a prueba por un tiempo Es mi condición No me des No me engañes No Y como un libro en corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 ¡Gracias!